Fabián, parada dificilísima, calculo que como va a ser todo, todo esté reducido, pero Defensores sale victorioso y con un muy buen partido, aparte jugado. Sí, creo que lo fuimos a buscar, me parece que después hicimos el gol y el equipo cuidó la pelota, intentó seguir atacando, me parece que estaba más para nosotros hacer el segundo que Instituto, después del segundo tiempo salieron definidos a atacar y creo que le ganamos un gran equipo, pero me parece que fuimos adentro de la cancha los que menos hablamos y los que justificamos la victoria. Voy a dejarlo ahí, me parece que está todo dicho, ese tema está perfecto, hay que jugar estos partidos, son todos los rivales dificilísimos y se ganan adentro, son todos los partidos, se ganan y se pierden, hay recambio, hay jugadores que han caído porque es duro esta etapa de jugar, son todos muy partidos, muy seguidos, sin embargo siguen entrando pibes, ahora lo pusiste a Gonzamote, entró bárbaro, están todos compenetradísimos, hablábamos el otro día, la importancia del equipo y del grupo. Yo siempre, cuando llegué a Defensores dije que no importaban los nombres, que las camisetas, el que mejor está, se la ponía, y bueno, quedó demostrado, una vez más que seguimos cumpliendo la palabra, no importa cómo se llame, y si había jugado algún partido, me parece que el plantel confía en el compañero, así que yo me enorgullece que hoy vinieron otra vez, el plantel completo, y entonces saben que cuando el equipo lo precisa, y es difícil no jugar, creo que lo más difícil para un jugador es no jugar, pero saben que cuando les toque, Nardosa no va a dudar en ponerlo. Bien, me imagino que también estarás contento, segundo partido que se le viene abriendo el arco a Venegas, y aparte se le abre el arco a Maxi Nuri, que lo tenía negado, y sin embargo define en el final, y con un golazo, pero lo importante creo, sobre todo imagino para vos, que los delanteros sigan convirtiendo goles. Yo creo que lo importante para el equipo es que los delanteros se sientan con esas ganas, lo bueno es que yo siempre digo que Núñez no se le estaba dando, pero las situaciones las tenía, así que en algún momento, cuando vos tenés situaciones, en algún momento lo hacés, así que por suerte empezó a abrir el arco Maxi, así que contento por él. Bien, la última, ahora descansar, ¿cómo se prepara el próximo partido? Más allá de que todavía hay que esperar al rival, pero... No, el lunes. Nosotros sabemos que hoy por hoy es partido a partido, y bueno, tenemos una vida más, así que vamos el lunes ya mañana a empezar a entrenar o preparar el rival que nos toca ahora en un rato. El sueño más vivo que nunca, solamente con muchísimo trabajo y humildad. Siempre. La verdad que hace mucho tiempo que soñamos con esto. No, no, vamos a dejar pasar. Gracias Fabián. Un abrazo.